Estás viendo Telerrestauración, el canal de los del Agro Milagro. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¡Qué privilegio tan grande es el que tiene el cristiano! ¡Qué privilegio tan grande es confiar en el Señor! No me hacen falta las copas, no me hace falta el cigarro, ¡Pues Jesucristo ha llenado el vacío de mi corazón! Yo anduve solo, sin hogar y sin fortuna, atormentado por mi triste situación. Después de tanto que sufrimos esos vicios, ahora soy libre por la gracia del Señor. ¡Qué privilegio tan grande es el que tiene el cristiano! ¡Qué privilegio tan grande es confiar en el Señor! Yo anduve solo, sin hogar y sin fortuna, atormentado por mi triste situación. Después de tanto que sufrimos esos vicios, ahora soy libre por la gracia del Señor. Yo anduve solo, sin hogar y sin fortuna, atormentado por mi triste situación. Después de tanto que sufrimos esos vicios, ahora soy libre por la gracia del Señor. Telerestauración, el canal de los milagros.